¿Qué pasa con el puma? Es un puma adulto, es un puma adulto, pero lo que se puede ver es bastante grande, lo que sí está tranquilo, no hemos podido acercar hasta 2 metros te diría, inclusive nos veta también, pero bueno, está tranquilo, no lo queremos molestar hasta que no tengamos bien la estrategia y todos los elementos para agarrarlo. Que no se nos escape y también que la animal no sufre. Bien, de primera manera, quienes han actuado aquí en la SDR Tercero, vemos personal muy conocido para nosotros, digamos un grupo cuán veterinario. Sí, está el veterinario municipal, tenemos gente defensiva, gente, señor López de Fauna de la provincia, también que ya llegó, apenas lo vimos le dimos aviso. Y bueno, estamos en eso, estamos esperando, no va a ser rápido esto, seguramente va a durar un par de horas porque lo queremos hacer bien. Así que bueno, ya se están en movimiento todos los equipos para tratar de rescatarlo. ¿Tiene algún signo visible de herida o de algo? No, no lo podemos ver en detalle porque como te decía, nos acercamos hasta 2 metros nada más para no ponerlo nervioso, pero no le pudimos ver nada de eso. Sí, Diego, ¿qué características tiene el patio de la casa? ¿Tiene cerco, tapial, digamos, como para saber cómo cayó un puma? De verdad, la lógica nos hace pensar cómo llegó. Sí, en realidad no sabemos cómo llegó acá porque en realidad está todo muy poblado, no hay baldíos en este sector prácticamente. El patio está todo acercado por tapia, es decir, una tapia de 3 metros de alto tiene fácilmente, pero bueno, sabemos que el puma ese tapial lo puede saltar. Bien. Diego, por último, a primera vista es un puma que uno lo ve con hambre, deteriorado o en muy buen estado para ser un puma grande, digamos. Se ve en buen estado, aparentemente es manso porque no ha visto y no se ha puesto nervioso, no ha hecho ningún, no ha tenido ningún comportamiento agresivo. También estamos avisando a los vecinos casa por casa de esta situación para que no se alarmen, pero que tengan las precauciones de que cuando lo vayamos a querer agarrar, que si se nos llega a escapar, bueno, tenemos que ver también para dónde se dirige y bueno, los vecinos que no se haga suerte, que se queden dentro de la casa.